Música Acercar los emprendimientos y seguir construyendo instancias como estas Los principales objetivos de MADEN CONCE Que reunió a distintos expositores y emprendedores en varios stands En el segundo piso del Teatro Bio Bio El desarrollo de estas actividades y la participación de las universidades Es sumamente importante Concepción siempre ha sido un polo de la innovación Tanto a nivel regional como a nivel nacional Por ende participar y potenciar el ecosistema Va en ayuda de todos los proyectos de innovación que queremos impulsar en la economía de la región Se valora súper bien estas instancias de exposición de estas temáticas Y quizás un poco en concepción La verdad que son pocas las ferias o lugares o instancias Donde se ven emprendimientos, se ven desarrollo tecnológico Que es para donde tenemos que apuntar también Que es el tema de transferencia tecnológica desde las instituciones hacia la comunidad Con la participación de universidades y sus distintos proyectos Entre los que destacan innovación en el área de la agricultura Energía renovable y fomento del emprendimiento Es un proyecto financiado por el gobierno regional Que justamente lo que busca es hacer traspaso de tecnología a pequeños y medianos agricultores Dentro de ello podemos ver robótica, digitalización de procesos Sistemas de control de calidad, hasta reconocimiento óptico En realidad incorpora la producción de energía eólica, solar Y que a su vez estamos metiendo esta energía básicamente a hidrolizadores Y transformando a través de pilas de combustible Esa energía o ese hidrógeno verde producido en electricidad Y nosotros lo que hacemos es apoyarlos Desde la parte teórica, la parte técnica Contamos con equipamiento para que ellos puedan fabricar prototipos de su emprendimiento O de su idea Y también lo que es el asesoramiento para que ellos puedan ir obteniendo financiamiento Y que puedan ser apoyados no solamente por el CBT Además de proyectos que benefician a la comunidad Ampliando los canales de emprendimiento Y la conexión entre los emprendedores Por lo tanto yo creo que podría ser un buen impulso Igual que el resto de las empresas grandes que hagan lo mismo Un buen impulso para desarrollar la región Crecer en sus tecnologías Crecer en el emprendimiento Armar ecosistemas Todo desde una perspectiva personal Con charlas cuyos protagonistas son destacados emprendedores nacionales Entre los que destacan Fernando González Tenista y medallista olímpico Remarcando la estrecha relación entre el deporte y el emprendimiento Si hay una mezcla entre tu experiencia como deportista La realidad que te tocó vivir Versus como se están viendo los emprendedores hoy día ¿Qué tienen en común? Yo creo que cuando te lanzas a la piscina Porque imagino que los emprendedores se lanzan a la piscina Y lo empiezan a cuestionar Oye, ¿estás seguro? No, de ni la cuestión No sé, tú suelta a fin de mes En el tenis Claro, eso pasa a una edad más temprana Pero también, oye, pero no había estudiado nada Mientras jugaba en esa época Una feria Distintos expositores Talleres En definitiva Acercar y visibilizar el emprendimiento en la ciudad de Concepción Valor agregado Con pertinencia Desde lo local Acercar y visibilizar el emprendimiento en la ciudad de Concepción Acercar y visibilizar el emprendimiento en la ciudad de Concepción